Ah bueno, al fin te dignaste arreglar el aire ese que no me deja dormir la siesta Devolverle las pelotas a mi nene ¿Y qué culpa tengo yo de que tu hijo sea un cero a la izquierda pateando la pelota, boludo? Pero por lo menos juega al fútbol y no toca la guitarra como un fermo de tu nene que no me deja dormir Ah bueno, porque tú ya tocas la batería como los dioses, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué tiene que ver? Así te arreglar un buen disco y no pones esa música de verga que pones todos los sábados a la tarde Anda la puta que te parió, anda la reputa que te parió Pero te falta agua, venís a golpear acá Da, cuando te falta azúcar venís a tocarme a mí, sucio como lorto Sucio tenés vos el culo, siempre que venís a la policía se me acoyan Anda la concha de tu madre Anda la cancha, Coco Te pensé que no me doy cuenta que todos los días venís con una compañera de trabajo diferente Ah, la mancha de humedad que me armaste en la cocina no me la saca nadie Hiciste en la cocina con dos pesos Más vale que calles al perro ese mierda que tenés no me deja dormir la siesta Sí, por lo menos no es un gato del hurto que está todo el día en mi patio Ya no sé si es mío o tuyo el gato ese Dile a tu hijo que cuando llegue en pedo a las 4 de la mañana se acuerde de sacar la alarma Por lo menos sale a bailar, no como el tuyo que es un gordo boludo Ah, ¿qué te pasa, Coco? Hazla la puta que te padeo Nos vemos Nos vemos mañana